Ferrovial es un valor del IBEX 35 a tener muy en cuenta y en donde no descartamos una toma de posiciones en las próximas sesiones. Tras varios meses de movimiento lateral pudimos ver cómo conseguía superar la resistencia de los 16 euros. La posterior consolidación nos hace estar muy pendientes al de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista. Estaremos muy atentos a un cierre por encima de los 16,19 euros, máximos históricos. Esto le despejaría el camino y nos confirmaría el inicio de un nuevo e importante impulso alcista. Si consiguiera definirse al alza, aspecto bastante probable por otro lado, es casi seguro que podría alcanzar el nivel de los 17 euros de manera casi inmediata. El stop loss lo podríamos fijar en los 15,66 euros.